Nos trasladamos en vivo hasta Aguas Calientes. Alberto Sagredo se encuentra en esta zona para informarnos acerca de lo que está sucediendo en el lugar. Alberto, buenas noches. Adelante. Daniel, buenas noches. Como usted lo manifestaba a esta hora de la noche, aún continúan los trabajos de aplacamiento y incendio, tomando en cuenta de que el viento ha hecho de que el trabajo sea dificultoso y riesgoso para las personas que se encontraban en la comunidad de Yoyoroba. Nos encontramos con la señora Eli. Señora, existe dificultad, uno, para realizar el trabajo, otro, no hay alimentación y tampoco no hay agua para aplacar los incendios. Así es. Todos los voluntarios necesitan agua, comida, carne, pollo, y se necesitan ayudas para ellos porque son trabajadores que están 40 días trabajando. Cada uno tiene tres hijos, familias, y ellos no llegan a su casa. El PAN no tiene el dinero para llegar a su casa por estar en los incendios todos los días. Y se necesita ayuda ellos en persona para ellos que se les llegue la ayuda a su casa, no a la alcaldía, no a ninguna parte. Personalmente necesitan ellos que se les llegue la ayuda. Producto del esfuerzo y del trabajo que han realizado constante estas personas, hay bomberos voluntarios que han sufrido descompensaciones, tal es el caso de Reinaldo, debido a que ha inhalado bastante humo en el huerto. Sí, así es, correctamente, primeramente, muy buenas noches, gracias por la cobertura, Unitel. Como ustedes han visto, han sido testigos fiel de la prueba que ha pasado el día de hoy. El fuego ya se ha salido de nuestras manos, las llamas, el humo es insoportable, nos hace muy dificultoso entrar hasta la zona. Por tal motivo, hemos deshidratado bastante a algunos de nuestros compañeros, con dolor de estómago, dolor de cabeza, calambre. La situación es bien crítica el día de hoy en la comunidad de Lloba. Como bien lo escuchaban, Reinaldo es una de las personas que ha sufrido descompensación, tomando en cuenta de que ya son más de 40 días que vienen tratando de aplacar los incendios. Como él, también hay otros bomberos voluntarios que se desplazan desde Aguascalientes hasta las diferentes comunidades. Sin embargo, el fuego ya ha arrasado con muchas hectáreas. Se ha quemado plantación de limón, se ha quemado a los comunarios. Hay muchas personas que han sido evacuadas hasta Roboré. Hay niños, mujeres, personas adultas, mujeres en estado de gestación, y que hoy están tratando de aplacar los incendios, tomando en cuenta de que no existe agua. Las condiciones son pésimas para que ellos puedan trabajar en este lugar.